Hola que tal amigos les saluda Alex Zamora nuevamente les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Amigos en el video del día de hoy les voy a mostrar el colado y el acabado de las encimeras de concreto En un video anterior les compartí acerca de como llegamos hasta el encofrado Y ahora vamos a hacer, nos vamos a enfocar en lo que es la encimera de concreto y todo el acabado También amigos al final de este video les voy a compartir en detalle que es lo que contiene mi concreto Tiene químicos, que es lo que tiene, porque muchos se hacen esa pregunta Así es que quédense hasta el final del video y ahí les voy a explicar exactamente que es lo que tiene mi concreto Así que amigos si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte Y te invito a seguirme también en mis otras redes sociales De las cuales aquí en la descripción de este video están los enlaces que te llevan directito hacia allá Así que espero que disfrutes el video y como ya sabes si tienes dudas o preguntas déjame en los comentarios aquí te contesto Bueno pues ya tenemos aquí el concreto El concreto viene de la planta cementera superior Y la vamos a llevar en carretillas hacia la parte de atrás Porque el día de hoy es una cantidad menor, no ocupamos la bomba Y aquí ya tenemos lo que es el asador La encimera del asador, todo listo Toda la varilla ya bien colocada Y empezamos a llenar Muchos critican que el que por qué se usa tanto personal Es porque el concreto, una vez que estás haciendo concreto, trabajando concreto Empiezas una carrera contra el tiempo Se va a secar pronto Entonces por eso es necesario Al principio usar bastantes personas para hacer el colado Ya una vez que eso está hecho Ya nada más se van a quedar dos personas a hacer el acabado Y ya los demás se van a hacer sus respectivas labores Aquí ya se están parejando Igual Utilizando las llanas De resina Voy a trabajar en Compartirles todos los enlaces De dónde es donde pueden encontrar Estas herramientas Pero pues ahorita no he tenido tiempo Pero les prometo que Que estoy trabajando en ello Porque hay muchas preguntas acerca de las herramientas Y como ya les había dicho En algunos videos de concreto No hay tiempo que digas Que qué vas a hacer primero Y a cuánto tiempo le das la empareja Ahorita acabamos de llenar el molde Se le está dando su emparejada Lo que están viendo aquí Con la llana Pero Pero no se tiene que parar de trabajar Se tiene que estar trabajando Durante todo Mientras va haciendo su fraguado Su secado No se para de trabajar Entonces les voy a ir Les voy a ir diciendo más o menos Lo que nos va a tomar en este día Pero cada caso es diferente Todo depende del clima Todo depende de los materiales que utilicen Cuando tiene más cemento Seca un poco más rápido No tiene ningún químico No pusimos ningún tipo de acelerante No tiene nada Es una mezcla Nada más con cemento Grava arena Tiene un poco de fibra Pero es todo Al final les voy a dejar bien detallado Lo que Lo que tiene de resistencia Para que ustedes sepan Pero eso es lo que es Y no hay ningún secreto Tenemos una hora más o menos Que lo llenamos Como pueden ver El concreto Todavía está mojado Ahorita se le está emparejando Se le está emparejando otra vez Con la llana La llana de madera O de resina Que ya les he mostrado Pero todavía no estamos listos Para desencofrar Se le está dando también la orilla ¿Puedes mostrarnos la herramienta Arturo de la orilla? O el cante Le dicen en España El cante Aquí es orillero Aquí le hicimos Le hicimos orillero ¿Qué medida es Arturo la vuelta? De un cuarto De un cuarto ¿Puedes mostrarnos la vuelta? Por favor aquí Para que vean aquí En la cámara Miren la vuelta es esto Hay de un cuarto Hay de media Hay de una pulgada De lo que ustedes quieran Pero En mis encimeras Me gusta hacerlo de un cuarto Porque hace que se vea más moderno Esas herramientas Las pueden buscar en Amazon Aunque aquí nosotros ¿Dónde las compras Arturo? Localmente Ahí en Vista Hay un local ahí Aquí en San Diego Hay muchas tiendas Que se especializan En productos O en herramientas Que son específicamente Para concreto Y ahí se consiguen Pero A los que no las tienen localmente Pues Vayan al internet Y ahí pueden encontrar cualquier cosa A casi dos horas Que se llenó Estamos quitando ya la madera Del frente Como pueden ver Ya no se cae el concreto Nomás le estoy diciendo el tiempo Para que más o menos sepan Pero Como les digo Cada caso es diferente Todo depende de muchos factores Pero aquí ya a dos horas Ya se puede quitar la madera Pues ahora ya Ya se removió la madera Como les digo Hace poco más de dos horas Y aquí mismo Con la llana De De resina Es con la que Con la que se le está dando aquí Es que muchos no la conocen Como flota Aquí le llamamos flota Pero para muchos Es una llana de resina Las de madera Se hacen el trabajo también Pero se pega mucho el concreto A lo que es la llana Entonces aquí se usan Estas de resina Ya Se le va dando Lo que es al frente Va quedando así Y ya ahorita se le va a empezar A meter Lo que conocemos nosotros Como el orillero Pero como ven Ya no se cae El concreto Ya se permite Está la consistencia Que se permite hacer El A trabajarlo Y ya ahorita Un momentito más Se va a poder desencofrar Lo que es el frente Aquí de la De la patita Ahí se le va haciendo La La orilla En la parte de abajo Es lo que está haciendo aquí Arturo Aquí hay más de 15 años De experiencia Con Arturo Y con Miguel Para que vean Que no es algo Tan simple de hacer Pero aún así Pues Les trato de compartir Lo más que se pueda Para el que le sirva No es un trabajo Para Para hacerlo en casa Alguien que nunca ha hecho Este tipo de trabajos Pero pues Aunque sea ya Les comparto un poquito Y pues Si les ayuda Ahí a los que ya Trabajan En En algo relacionado Con la construcción Pues adelante Ahora la misma ¿Está bien ahí, Luis? Sí Para que quede bien la vuelta Cuando pase la nariz Bueno, no sé cómo Lo vas a poner Pero es la nariz No, tú Seguir bien Le está poniendo crema O viene siendo ya Lo fino del concreto Del cemento En todo el filo De arriba Porque ahorita va a pasar Otra herramienta Que ahorita se las vamos a mostrar Y es para que quede bien Recta la esquina Y bien hecha Y que quede todo lo fino En la esquina Que no quede piedrita Entonces Por eso está haciendo Eso así Arturo Y lo mismo está haciendo Todo Entonces Con lo que es la Con lo que es la flota Va sacando lo fino Y ya lo va poniendo En el filo Y esta es la herramienta Para hacer el filo ¿Cómo se llama esta Arturo? Pues aquí la conocemos Como nariz Para la nariz Para la nariz El no-sul Aquí en Estados Unidos Esa es la herramienta Para el filito ¿Y de qué medida es Arturo? De un cuarto De un cuarto también De un cuarto también Ahí para que quede bien Marcadito Ahí están las herramientas Es como un cirujano Un cirujano Sin buena herramienta Nomás, ¿no? Una cirugía Y ahí va quedando Ya se removió el lado Y ahorita ya Arturo Le va a dar su acabado Aquí también Les digo En este caso Fue a dos horas y media Ya el concreto está Está sólido ¿Verdad Arturo? Sí señor Ya no se cae Porque muchos ahí Les da miedo Que se caiga el concreto Que por qué lo desencofran Que eso no se hace así Pero sí se puede Solamente es Saberle sus tiempos A lo que es el concreto Al fraguado Y es todo Y experiencia Este es el otro lado Dos horas y media Ya se desencofraó A dos horas y media Desencoframos La parte de enfrente Amigos Así es como queda Miren con la melamina Nada más ahorita Se van a sellar Esos pequeños hoyitos Que ven ahí Es lo que está haciendo Arturo aquí Miren Muy sencillo Porque si esperan Para otro día No más no Incluso lo pueden dejar Así al natural Pero A nosotros nos gusta Hacer el acabado Listo Y si pueden ver Todavía el concreto Se deja trabajar bien Entonces No más tienen que medir Bien el tiempo No me hagan caso De las dos horas y media Porque cada trabajo Es diferente Dependiendo del tiempo Dependiendo del material Son muchos factores Pero si saben Conocer su concreto Van a saber Cuando Tienen que hacerlo Cuando es el momento Ahí va quedando Ahí va quedando Ya los detalles Miren y ahora Aquí Arturo Tiene este tubo Un barrote Que es de magnesio ¿De magnesio? ¿O aluminio? Magnesio Magnesio Y con ese Se asegura De que todo Está recto Que sean Líneas rectas Eso lo va poniendo Todo alrededor En los filos En los En los bordos Para asegurar Que todo Quede recto Después de desencofrar El frente Les digo Ya ahorita Ya vamos Para las tres horas Todavía se le sigue Trabajando La superficie Usando las mismas Herramientas La flota O llana De De resina Igual Igual los orilleros Igual la otra Llana Vez tras vez Se van usando Y se le va dando El acabado Mientras el concreto Va haciendo su Su secado Natural Espacios reducidos La pointer La pointer Esta cucharita Es para los espacios Reducidos Como ahí atrás Con esa Le trabaja Porque no puede Meter las otras Herramientas Así que un Alguien que se Especializa En el concreto Tiene que traer Todo tipo De herramientas Estos muchachos Hacen concreto Todos los días Desayunan Concreto Comen Concreto Y cena En concreto Solamente Así se llega A este nivel No es por presumir Pero El crédito A quien honor Merece Mucha dedicación Y amor Al Al trabajo Verdad Que realmente Te guste Lo que estas haciendo Ya dando Los últimos Los últimos Toques Aquí Verdad Arturo Ya casi Ya casi Queda Ya estamos A las 3 3 horas 3 horas Hace de que De que hicimos El colado Se sigue Trabajando Se repiten Las mismas Herramientas Los mismos Pasos Vez tras Vez Hasta que Queda Todo bien Quemado Esa es la Clave Haciendo Todos los Detalles Y porque Se hace De esa Manera Para que No queden Marcas Esa es La clave Cuando ya No quedan Marcas Líneas De lo que Es la La llana Entonces Ya Allí Ya Es un Buen Momento Para decir Que ya Quedó Bien Ya nada Más Le damos Con la Esponja Que sería Lo último Y aquí Se está Quemando La parte De arriba Miren Nada Más Para los Que dicen Que no Se puede Si se Puede Como no Se va A poder Perfección Si Si existe Tiene Que Perfecto Tumba Las Cazuelas Tumba Los Platos Y aquí Sigue La Quemada La Quemada Del Concreto Últimos Pasos Con Don Arturo Aquí Ya se Está Dando El Último Paso Miren Aquí Pueden Apreciar Las Fibras Que La Esponja Saca Esas Son Las Fibras Que Les Digo Que Tiene El Concreto Se Utiliza Para Para Muchos Productos Del Concreto No Es Algo Nuevo Y Está Disponible Yo Así Lo Ordeno Ya Desde La Planta Pero Ya Si Ustedes Lo Quieren Agregar Algún Proyecto Pues Tendrían Que Hacer Su Investigación Donde Lo Pueden Comprar Pero La Fibra Amigos Es Opcional No La Necesitan Si Tienen Bien Un Buen Encofrado Un Buen Envarillado Y Un Concreto De Alta Resistencia De Buena Calidad No Necesitan La Fibra Ya Cuando Se Pasa La Esponja Ya Está Totalmente Seco El Concreto Ya Está Totalmente Quemado Y Se No Se Le Aplica Mucha Fuerza Es Suavecito Bien Con Cuidado Nada Más Es Para Borrar Las Líneas Sin Agua Sin Nada Lo Que Los Ingredientes Del Concreto Amigos Son Tres Ingredientes Pues Tiene Cemento Tiene Un Pigmento Un Pigmento Gris Oscuro La Piedra Que Tiene Es De Tres Octavos Aquí La Conocemos Como Pig Grable A La Resistencia Que Está Este Concreto Amigos Nosotros Lo Conocemos Como 4000 PSI En El Primer Comentario Les Voy A Hacer La Conversión A Los Que Usan La Medida En Kilos Para Que Sepan Cómo Hacerla Pero Les Digo Es Grava De Tres Octavos Tiene Arena Un Poco De Arena Tiene Cemento Y Tiene Una Pequeña Fibra No Se Si Se Alcanza A Apreciar Allí Son Unas Pequeñas Fibras Que Es También Para Para Darle Un Poco Más De Resistencia Al Concreto Para Que No Se Hagan Fracturas Para Este Tipo De Aplicaciones Que Es Concreto Arquitectónico Da Buenos Resultados Porque No Es Un Concreto Tiene Nada Es Solo Eso A Los Ingredientes Que Ya Les Dije Y Agua Y Es Todo Y Esta Es La Conclusión Ya Del Trabajo Amigos Ya Quedó Todo Totalmente Terminado Así Es Como Se Ve El Día De Mañana Le Vamos A Hacer Unos Cortes Realmente Intencionales Para Controlar Las Drietas Y Eso Lo Vamos A Hacer El Día De Mañana Y Se Tomó Este Proyecto Nos Tomó Exactamente Cuatro Horas Para Terminar Todo Desde Que Se Hizo El Colado Hasta Ahorita Hay Muchos Factores No Todo El Tiempo Son Cuatro Horas Todo Depende De Las Condiciones Del Tiempo Y También Lo